Se inauguraron 63 viviendas del Plan Mevir en la localidad de Nuevo Berlín. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, resaltó el momento particular en materia habitacional que vivió la localidad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, destacó la inauguración del complejo habitacional Doctora Guiomar Calleriza en Nuevo Berlín. Inauguración de Ruta 20 y nuevo tramo de Avenida 18 de Julio en la localidad de Berlín. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, expresó que el nuevo trazado de Ruta 20 constituye un hecho extremadamente importante para la localidad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, remarcó la inversión realizada en Nuevo Berlín y además defendió las medidas impuestas para paliar la diferencia cambiaria con la República Argentina. Dentro de los reclamos, el movimiento Madres por el Techo, comandado por Juan Sardela y Romina Chumillo, precisamente hicieron conocer su reclamo ante el primer mandatario. Integrantes de la cooperativa Cobifucas de Jun, también realizaron planteo de energía eléctrica al presidente Luis Lacalle Pou. La vecina Nancy Álvarez, de la localidad de Nuevo Berlín, le planteó la preocupación al presidente de la República que Mevir le quiere quitar su vivienda por atraso en el pago.